El gobierno nacional adquirió a A través de una operación con el IDEA, los bonos de agua saldrán de la tesorería de Bello y le permitirán al municipio reflotar en sus finanzas. La idea es tener una tasa mucho más baja, un periodo de gracia y obviamente un tiempo también prudencial para que los municipios no queden aporreados en sus finanzas, dado que el compromiso de los entes territoriales es bastante grande y que los recursos que giran a través del sistema general de participaciones no son tampoco muy mayúsculos. Los bonos, creados como mecanismos para financiar acueductos, dejaron a Bello con el agua al cuello. Los bonos de agua o mal llamados plan Carrasquilla han sido el peor error que cometieron las administraciones en endeudar, en hipotecar a los municipios durante más de 20 años. Según los datos del propio municipio, Bello se había endeudado en más de 26 mil millones de pesos y pignoró sus ingresos por los próximos 20 años. De esa operación quedaron las deudas porque los recursos se fueron como el agua entre los dedos. Se espera que con este crédito las finanzas vellanitas recuperen fluidez.